Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy GX360 y bueno, estás en la segunda demo de Pro Evolution Soccer 2013 que ha salido hoy mismo, día 28 de agosto, en Xbox 360 y saldrá mañana, día 29, en PlayStation 3. Así que vamos a jugar algún partido. Bueno, he empezado un partido antes para cambiar el tema de los controles y demás, así que bueno, este será técnicamente mi primer partido. Y bueno, aunque no sea muy original, creo que voy a optar por un Barcelona-Real Madrid. Vaya hombre, creo que los jugadores o los aficionados del Madrid nos estarán muy contentos viendo la diferencia de equipos que hay. Bastante mejor el Barça. Pero bueno, no vamos a entrar en peleas de energúmenos como suele ocurrir por ahí, el tema de Madrid-Barça. Vamos a tomarnos con un poco de filosofía, que solo es fútbol. Así que vamos al tema. Me imagino que no estarán los últimos fichajes hechos. Y bueno, como digo, lo único que he hecho hasta ahora es limitarme a cambiar los controles. Aparte de poner los botones como a mí me gustan, he cambiado todo a controles manuales. Ahora os lo enseño para los que no sepan cómo ponerlo. Y bueno, los que no sepan lo que son los controles manuales, pues bueno, tienen en mi canal un montón de vídeos al respecto. No sobre Pro Evolution, pero sí sobre FIFA, que es lo mismo. Y bueno, sin más, para cambiar controles manuales, pausamos, opciones del sistema, opciones de mando, asistencia de jugadores y ponemos ayuda en pases a cero, como veis. Por defecto está en tres, lo podemos poner a cero y ya está. Y así los pases son manuales y los disparos, lo mismo. Por defecto está en no, lo ponemos en sí y así todos los disparos son manuales. Entonces, por si no lo sabéis, se puede ejecutar siempre el pase o el disparo manual pulsando lo que sería el LT en Xbox y el L2 en Playstation 3. Aunque tengan los controles ayudados, los puedes seguir ejecutando. Cuando pulsas el LT o el L2, como veis ahora, va a aparecer una flechita, eso es. Eso significa que vamos a pasar o disparar a ese botón. Pero si quitamos la asistencia de pases y ponemos los disparos manuales siempre, sencillamente no tenemos que pulsar a ese botón para hacer pases manuales. Así que bueno, vamos al tema. Vamos a ver qué se puede comentar. Digo yo que los que hayan jugado más a la primera demo sabrán sacar mejores conclusiones que yo, pero bueno, sin más. Al final lo que pueda comentar yo no es más que mi opinión personal y cada uno es libre de... Cada uno es libre de creerme, bueno, de creerme, de hacerme caso o no. Pero la mejor forma al final de sacar una conclusión es jugarlo tú mismo. O si no puedes jugarlo, al menos verlo y que seas tú el que saques tus propias conclusiones. Vale, me encanta este tema de poder controlar a un jugador cuando sacas una falta. Es algo que he hecho un montón de falta en FIFA. Venga, veo que está Jordi Alba ya. Parece que igual sí que han incluido algún fichaje. No creo que es Stay Asong, pero bueno, Jordi Alba, que sí se produjo creo que antes incluso de la Eurocopa. O sea que tampoco tiene mucho mérito. Vamos al tema. Vamos a ver si podemos hacer algún golito o alguna jugada interesante. Voy hambre. Pelotazo que le he dado a Iniesta. Vamos a ver la repetición. Mira, encima era fuera del juego. Lo ha tenido todo. Y bueno, como comenté la primera demo, sobre todo en el segundo vídeo que hice de la primera demo, la verdad es que las mejoras son evidentes. O sea, después de cinco años de desastre, para mí por fin este juego puede llegar a merecer la pena. No para mí, o sea, quiero decir, yo ni contemplo comprármelo porque no... Me parece que FIFA es muy superior, es mi opinión, sin más. Pero bueno, desde luego se ve que Konami ha acertado algo, ha hecho algo bien, por fin. Realmente parece que han dado en el clavo y al menos parece que han conseguido una senda que es la correcta para mí, al menos. Está muy lejos de ser lo que fue en PlayStation 2 y demás, pero bueno, al menos se nota, se vislumbra cierta luz al final del túnel. Vamos a ver, Marcelo contra Alexis. Bueno, en el momento de los jugadores lo veo con un poco más fluido. No sé si será impresión mía, pero da la impresión de moverse mejor en espacios cortos. Ahí, vamos a ver, Jordi Alba. Voy a repetir lo de antes, a ver si esta vez me sale y no se le pone nadie en medio. Vaya hombre, falta. De Arbeloa. El eterno discutido. Bueno, las repeticiones están bien. Esa caída ha sido un poco falsa, pero bueno. No vamos a meternos mucho en temas que no sean jugables. Es que al final es lo más importante. Ay, qué pena. Y bueno, como ya comenté en la primera demo, yo fui jugador de Pro Evolution Soccer hasta 2007. Así que bueno, quiero decir que hay mucha gente que me tachó de que soy un fanático de FIFA. Me parece una tontería enorme decir eso. Pero bueno, no voy a discutir con esa gente. Gente que normalmente no sabe sencillamente respetar opiniones de los demás. Yo siempre soy, creo yo, bastante respetuoso. Ay, qué pena. Bastante respetuoso. Intento ser bastante objetivo. Al final es todo mi opinión, pero intento dentro de esa opinión ser lo más objetivo que pueda. Segunda patada que se lleva Cristiano Ronaldo. Por fin amarilla. No está mal. Bueno, Busquets no es que se parezca mucho. Bueno, pues nada. Cristiano Ronaldo sacando una falta desde ahí. No me suena muy realista, pero bueno. Desde ahí lo suele sacar el Xavi Alonso si no estoy equivocado. Vaya, hombre. Muchas luchas. Ay, madre. Qué peligro. Vamos a ver si me dejan acabar esta jugada. Ay, qué mal se ha movido Pedro. Qué desmarque más malo. Tema de los desmarques. Comparado con FIFA 12 me parece bastante superior, pero desde luego está muy lejos de lo que es FIFA 13. Wow. Ramos haciendo eso. No me... Son detalles que... De verdad, debería estar un poco más cuidados. No digo que Ramos no sepa hacer eso. O incluso que no lo haya hecho alguna vez, pero no sé. Joder. Verlo en el primer partido suena un poco raro. Y bueno, no puedo comentar mucho de lo que estoy viendo hasta ahora. Me parece más de lo mismo, más de lo mismo que ya probé en la primera demo. Que como digo, me resulta jugado, me resulta agradable de jugar. A menos no me dan ganas de apagar la consola como me querría con los juegos de años anteriores. Pero bueno, no puedo decir que me esté, digamos, emocionando. Oh, qué buena jugada. Bien, Puyi. Y el tema de comparaciones de FIFA contra Pro Evolution, que mucha gente me criticó. Me criticó que estaba todo el rato comparándolo. Bueno, me parece una comparación tan lógica que veo absurdo el quejarse por eso. Son dos juegos que luchan en la misma liga y que pretenden lo mismo. Por tanto, veo que es normal hablar de uno y de otro como rivales que son. Y al final nosotros solo somos usuarios, ¿no? Entre más competencia haya entre uno y de otro, mejor para todos. Vamos a ver. Mira, no está mal el forcejeo ahí. Y de momento solo digo por el centro. No muy... Perdón, por las bandas. No muy estilo Barça, pero bueno. Me cuesta, digamos... Me cuesta, digamos, emular ese estilo aquí. Mira, Alexis. Está mal. El tema de los disparos me gusta mucho más en esta saga que en FIFA. Siempre ha sido así. A pesar de los años que han pasado muy malos con Amir. Siempre me han gustado más los disparos de esta saga. Son mucho más versátiles. Igual alguno se pueda, digamos, pasar de surrealista. Pero bueno. Lo sigo viendo mejor en general. En FIFA 13 se ha dado un buen paso al respecto. Pero me sigue gustando más en este juego. Por todo eso. Por el tema de la variedad, ¿no? Que no... En FIFA muchas veces te obligan a estar en una posición perfecta para hacer un buen disparo. Eso no me da mucho sentido. Vamos a ver, Álvaro, ¿qué me haces? Bueno. Y bueno, como digo, cada cual es libre de sacar su propia conclusión. Si no puede probar la... Si no puede probar la demo... Bueno, me imagino que estos vídeos le ayudarán un poco. Para hacerse una idea de lo que es. Y al final lo que comento yo no es más que mi opinión personal. No es una opinión ni que esté equivocada ni que sea verdad. Sencillamente es mi opinión, mi punto de vista. Lo digo porque siempre está el típico tonto que no sabe respetar las opiniones de los demás. Y estoy seguro que las habrá en este vídeo, como las hubo en los anteriores de Pro Evolution. Pero bueno, sencillamente. Para eso está el botón de bloquear. En YouTube no me voy a molestar más en gente que sencillamente no respetar las demás. Ay, qué pena. Iba a disparar ya con Xavi. Estoy demasiado acostumbrado a... A meterme en la cocina con el balón. Que bueno, es básicamente lo que hace el Barça. Pero bueno, no está mal a veces para... A veces dispararles de un poco más lejos. Bueno, este partido está abocado a 0-0 seguro. Jugaré otro más. A ver si pasa algo. Buah, ya hombre. Igual por hablar. Ah, está. Por hablar, mira. Por hablar me dio un gol del Pipa y Guain. Eso es. El ambiente lo veo un poco soso. Igual están en el Camp Nou o algo. Pero es un poco extraño que no haya ningún tipo de gritos. Ah, sabe la repetición. Aunque no haya mucho que mostrar. Ahí ha habido un rebote un poco feo. Y bueno, sin más. No es un gol que pasará la historia. Y bueno, ahora cuando acabe este partido jugaré otro. A ver si puedo hacer algo más. No digo ya marcar goles. Pero al menos... Aunque sea hacer algún tipo de disparo un poco más peligroso. Como os he dicho antes, estoy jugando en un manual. Lo digo porque igual, caramba. No dependo de que la CPU me haga un pase perfecto para quedarme solo cosas así. Lo digo porque disculpéis mi habilidad o mi... O mi poca... Mi poco peligro. No me dejan. No me dejan. Vamos a ver, Xavi. Y de nuevo me voy a llegar a un centro. Vale, hombre. Solo he llegado por las bandas. Lo cual no es muy... Encima saca él. Pues nada, oye. Y bueno. A ver si me deja una ocasión más. Si es que la robo. O no. Pues me temo que... Me temo que... No está mal. Mira, por hablar. ¿Rolando defendiendo? Eso sí que es falso. Eso es. Se va por atrás. Y el balón para Iker. Sin problemas. Bueno. A menos hemos visto un gol. Aunque no haya sido mío. Y no sé qué conclusiones habéis podido sacar. Yo no muchas, sinceramente. No he jugado demasiado... Digamos, no he jugado demasiado dos días a la primera demo. Como para decir... Que ha cambiado esto, esto, esto y esto. Pero bueno. Como digo, al menos... Digamos que me gusta jugar. Digamos que si no existiera la opción de FIFA... Sí que iría por este, descaradamente. Cosa que no hubiera corrido otros años. Os lo aseguro. Voy a jugar otro partido rápido. Vamos a cambiar ahora de equipo. Si vamos a irnos a... Al Valencia contra... Contra la Juve, precisamente. El Valencia estaba bastante mal, por lo que he visto. Vamos a ver. Encima del campo es el satiago Bernabéu, por lo que veo. Lo digo por el tema del gol que ha marcado antes en Madrid. No había ningún tipo de grito y demás. Eso está un poco extraño. Imagino que serán fallos de la demo, de la beta. Y vamos a seguir jugando un poco más. Ya me disculparéis el, digamos... El nivel de los comentarios. Pero bueno. No es un juego al que puedo hacer... Muchos, digamos, muchos comentarios. Porque no soy ningún experto. Hace cinco años que dejé la saga. Que Konami me obligó a dejar la saga, perdón. Así que bueno. No puedo hacer ningún tipo de análisis profundo. Ni nada parecido. Pero bueno. Sencillamente. Me imagino que a los Amis suscriptores le interesará la... Le interesa los juegos de fútbol. Como bien han demostrado. Y este es uno más. Vaya control que se ha currado Albelda. Me gusta el tema de los apoyos. Veo que hay jugadores que se mueven muy bien al espacio libre. Es por ejemplo ese jugador. No sé si os habéis fijado. Albelda como se ha movido ahí. Siempre buscando el... La opción de recibir el balón sin comprometer al pasador. Son cosas que se agradecen. Vamos a ver. Pablo Piatti. Ah, era mucho eso. Vamos a ver si se mueve bien por la banda. Ni Dios. Ahí ha llegado Jonas. Oh, vaya patada que me ha dado. Eso es amarilla y los aves. Amarilla y los aves. Barzaglin, eso es. Sí, sí, dice que no. Campeón. Vamos a ver la patada que ha merecido la pena. Toma ya. Y aunque sea de centro, de cabeza. A ver si puedo marcar un golito. LV y LRT. Vamos a ver qué hace. Ah, mira. Ponemos un segundo jugador. No sé que nos vaya a cambiar mucho el tema. Oh, mira. Oye, ha estado bien ese intento de remate. Se agradecen esas cosas. Lo digo porque en FIFA en demasiadas ocasiones vemos como los jugadores ni intentan... Intentan... Wow, casi. Ni intenta reaccionar a la acción que quien indica con el mando cuando es complicada, como es el caso. Y bueno, está bien. Vamos a ver. Uy, qué largo. Estoy acostumbrado a la potencia de los pasos manuales de FIFA y se me hace demasiado complicado a veces. Imagino que será algo normal. Vaya, hombre. Me he tirado sin querer. Vaya. Y bueno, como he comentado al principio, la demo estará mañana disponible en PlayStation 3 para todos. Hoy está, de momento, en Xbox 360. Así que bueno, ya me imagino que cada uno la pueda probar tranquilamente y verá qué le parece. A mí como digo, bueno, me parece un juego decente. Sobre todo si lo comparamos con lo que ha sido estos últimos años. Y bueno, me parece que en este partido tampoco vamos a ver gran cosa porque no tengo ningún tipo de habilidad. Con mucho que intente ser un juego parecido a FIFA, que no lo es. Intento jugar igual, pero no... Uf, realmente es que no tengo ningún tipo de habilidad para dominarlo y para estar seguro de lo que hago. Que es muy normal, por otra parte, claro. No es como... A ver, a ver, la jugada primero. Si es que consigo hacerlo. Eso es. Digo que no es como, por ejemplo, un simulador de coches. Que normalmente si eres bueno a un simulador de coches eres bueno a los demás. Porque intentan siempre... Están, digamos, a un mismo nivel. En este caso, pues no. Por mucho que intente jugar como juego en FIFA no... No es lo mismo. Vamos a ver, Macié. Se podía mover mejor Jonas. No en mi misma trayectoria como ha ocurrido. Mira, lo he salvado. Ay, que más se me ha movido ahí el delantero. Y repito que solo estoy llegando con malditos centros. Cosa que aburre ya. Pero bueno, si no doy para más, no doy para más. Ya lo siento. Cero disparos. Creo que en el anterior partido tampoco he disparado. Uf, que lento. La CP me gusta como juega, ¿no? Juega al toque, está bien, no hace tonterías. Sabe pasar atrás, aunque ese pase ha sido demasiado peligroso. Bueno, vaya jugada que se está marcando la CPU. Madre mía. Menos mal. ¡Bueno! Ay, esos rebotitos estúpidos. Vaya, hombre, ha salido algo bien. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! Vamos, Jonas. ¡Ay, qué lento el disparo! ¡Ah, gol! Mira. Era muy difícil el disparo. Recuerdo que estoy jugando con tiros manuales. Bueno, y con pases manuales también. Bueno, oye, me ha salido por fin una jugada decente. Muy buena. De tipo de goles que me gustan. O mejor dicho, tipo de jugadas que me gustan. Al toque, nada de regates, nada de pelotazos. Ese pase, por ejemplo, me ha... Es lo que más me ha gustado de la jugada. Es como más disfrutas el tema de jugar en manual, ¿no? Cuando haces algo de eso, que sabes que lo has hecho tú. Ojo, el disparo, desde luego, no era nada fácil. Pero me ha salido perfecto. Bueno, oye, al menos he mostrado un gol. Cosa que, viendo cómo ha empezado este partido, no me lo esperaba. Y bueno, como digo eso, me lo estoy pasando bien, jugando a esta demo. Es una pena que ya no... Ya sé que es mucho pedir que hubiera tenido online. Pero bueno, habría sido para rematarlo. Aunque sea durante unos días. Cosa que suelen hacer mucho en demos y betas. Ofreceron en el juego online durante varios días. También puede servir como prueba de los servidores. ¡Wow! Espera, me están... ¡Joder! ¡Cómo me está presionando, Bucinich! Menos mal. Se nota un montón cómo me están presionando ahora. Y espérate que le ha vuelto a regalar. ¡Madre mía! Ahí está. Vamos a ver si se mueve ese jugador. Tarda dos siglos. ¡Fingulí! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, soldado! Otra jugada que me ha encantado, pero... Como digo eso, es disfrutable. La palabra es esa. Es disfrutable. Creo que tiene demasiados... Le falta por pulir mucho, pero... Está bien, ¿no? Me gusta jugarlo. Ya sería mucho pedir un 2-0, ¿no? ¡Ay, qué pena! No quería pasar al soldado. Pero bueno, es lo que tiene jugar el manual. Que no te sale todo siempre bien. ¡Uf, casi! ¡Vaya, hombre! Me he vuelto loco. Ahí está. ¡Vamos a la contra! A ver... ¡Uy! No tengo el... Bueno, oye, no ha estado tan mal. No ha estado tan mal. El intento. De pase largo manual. Que son los que peor se me dan en FIFA. Pasos bajos y eso... Ya los tengo dominadísimos. Pero los altos y demás... Me cuesta, me cuesta. Eso es. Pues nada, el partido no sé si se va a acabar ya. No sé qué minuto es. Estará a punto. Oye, es una pena que no haya marcado esa segunda jugada que he tenido con el mano a mano. Que no haya dado soldado de milagro. Pero bueno, me imagino que el segundo partido se habrá entretenido más que el primero. Que ha sido un auténtico desastre. Y me temo que la última ocasión va a ser para él. Ja, vaya hombre. Vaya hombre, que no puedo robarla. Que se trata de que no empate. Eso, Rami. Bueno, esto es el final ya me parece. Pues muy bien que la saque. Ahí está. Bueno, oye. A mí nos ha marcado un golito. Y sin más, lo de siempre. Ya sabéis. Si os gusta, si no os gusta, votadlo. Comentadlo aquí abajo. Bueno, he hecho dos disparos al final. No está mal. Comparado con los cero del otro partido, es un avance. Y sin más, sobre todo comentadlo aquí abajo a ver qué os ha parecido. A ver si podéis probar la demo y si veis mejor respecto a la primera. O si os gusta, si no os gusta. Y nada más. Ya sabéis, seguidme por Twitter. Por ahí ya tengo casi 700 seguidores. Empecé con 59 hace tres meses. O sea que la evolución desde luego es espectacular. No me lo imaginaba. Y nada más. Ya sabéis. Volveré, me imagino, que esta semana con algún vídeo más de FIFA o de Sleeping Dogs. Que ha tenido bastante buena aceptación en el canal. Y nada más. Ya contando los días para que salga la demo de FIFA 13. Que sale el día 11. Por supuesto le daré toda la cobertura que pueda. Y nada más salga, pues eso. Tendréis miles de vídeos subidos, me imagino. Si no pasa nada raro. Y nada más. Nos vemos en breve. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.